Bueno, vamos a ver, señoras y señores, vamos a empezar por el principio. El sistema autonómico es un disparate monumental que se va a llevar España por delante. El sistema autonómico supone el despilfarro, el despilfarro, el tirarlo por la fregadera, 100.000 millones de euros al año, 100.000 millones de euros al año. Y toda esta panda de golfos y golfas que mandan en las comunidades autónomas, que despilfarran el dinero de una manera tremenda, resulta que están infrafinanciados. Pues vais de ala, porque los presupuestos generales del Estado, como espero que hablemos después, han saltado por los aires y el dinero no sé de dónde narices lo vais a sacar. Pero, para que la gente lo entienda, no conozco bien, sé de una manera genérica, que en el caso concreto de Valencia, ya que se ha mencionado Valencia y se ha mencionado Andalucía, en el caso concreto de Valencia los despilfarros son absolutamente gigantescos. Lo eran con el PP y lo han seguido siendo naturalmente con los socialistas. Pero no tengo las cifras, pero sin embargo Andalucía sí. Miren ustedes, este verano, que yo paso mis vacaciones en Andalucía, en Marbella concretamente, salió un informe que después de dos años se había pedido, porque todo el mundo sabe que el Partido Socialista, después de 40 años de gobierno en Andalucía, ha creado una serie de chiringuitos, ha creado una serie de intereses creados verdaderamente gigantescos que no existe en ningún otro país del planeta. Después de dos años, que al cabo de dos meses de estar en el poder el PP y Ciudadanos, se sabían las cifras, porque era relativamente sencillo. Pero, por las razones que sean, quisieron mirar hacia otro lado. Pero al final hicieron una auditoría. Esta auditoría se la encargaron a las cuatro mayores auditoras españolas para que cuantificaran cuál era el despilfarro de Andalucía. Y este verano entregaron ese trabajo. Señoras y señores, lo que descubrieron es alucinante. Pero para que ustedes se den cuenta de qué consiste este despilfarro, estos señores llegaron a la conclusión, las cuatro mayores auditoras de España, que había una estructura, una estructura que se sabía, una estructura de gobierno paralela del Partido Socialista, que tiene 25.500 personas. 25.500 personas. 25.500 personas, señoras y señores, de estructura paralela, cuyos sueldos medios, asombren si ustedes son de 50.000 euros al año. ¿Cuántos de los que me escuchan ganan 50.000 euros al año? Díganmelo y que levanten el dedo. 50.000 euros al año. Esto comparaba con 18.000 euros al año que cobran los funcionarios públicos andaluces de verdad. 18.000 frente a 50.000 millones de euros. Bueno, un despilfarro alucinante, que no lo han tocado. Y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, un personaje que siento no recordar su nombre. Juan Marín, dice usted. El vicepresidente. Sí. Bueno, de Ciudadanos, sí. Bueno, pues entonces, perfecto. Quede su nombre para la infamia. Este tío, que era de Ciudadanos y que es corresponsable del despilfarro porque los cuatro años anteriores a que llegara, que echaran al gobierno socialista, él formó parte de ese gobierno de ladrones. Y tiene el tío la santa caradura, la santa desvergüenza, la santa miseria moral de decir a los andaluces que sí, pero que esto no se puede resolver de la noche a la mañana y que se necesitan dos legislaturas, por lo menos, para poder acabar con ello. Pero ¿de dónde coño sacas eso? Si eso lo podéis quitar de un plumazo, pedazo de golfo. Y ahora resulta que estos tíos, que están despilfarrando millones, en 25, donde hay mucha gente de Ciudadanos, naturalmente, de estos 25.000 golfos y golfas que no dan un palo al agua y que cobran 50.000 euros de media, y va el señor Moreno y dice, y dice el tío, en vez de convocar elecciones y acabar con esta chusma, que es lo que tenía que haber hecho, se pone el tío de acuerdo con el otro personaje siniestro de Valencia y dice que le falta dinero. ¿Cómo que te falta dinero, Moreno? ¿Cómo que te falta dinero? Y estos 25.000 golfos y golfas que les pagas 50.000 euros por no hacer nada, ¿qué? Esos no los puedes quitar. Cuando los podías quitar perfectamente de un plumazo y mandarlos a su casa. Pues así estamos, la guerra de las autonomías por la financiación.